Creo que si No Vuelvo Más hubiera sido grabado en un estudio y hubiera tenido mejor parte de sonido, creo que podría haber pegado más. No Vuelvo Más fue una idea que se me pasó por la cabeza llegando de alguna juntada con amigos. Pasando un buen rato creo que en mi cabeza empezó a maquinar todo lo que podría haber sido para una buena canción y justo se me vino a la mente varias cosas que pasé estando en varias relaciones y creo que esa fue la idea principal de la canción, el decir, ok, tal vez estoy sufriendo y creo que ya tengo que dejar de hacerlo más por el bienestar propio. Sé que te dije que no va a pasar y esta vez que íbamos a avanzar, no va a retroceder, pero fuiste vos quien cambió las cosas, yo quería ganar y vos querías perderme. Creo que esa frase, ese primer verso, habla mucho de cosas que se prometen en las relaciones, de cosas que cuando uno está enamorado, que cuando comienza se dicen mucho y obviamente después con el tiempo se van desgastando. A veces seguía con la intención de querer hacerlo mejor para el bienestar de las dos personas. Entonces me convencí a tener que dejarte ir después de todo lo que vos me hiciste sufrir. Creo que eso es lo más importante en una relación, ¿no? Obviamente tipo al sentirse bien y creo que en el momento en el que se deja estar muchas veces se replantea el qué poder hacer, el si seguir con esa persona, el si seguir solo. Y nada, creo que esa parte habla mucho de eso, del que siempre por más que te corten o que vos cortes a esa persona, siempre te van a quedar los recuerdos lindos. Y obviamente siempre va a ser complicado, pero lo más importante siempre es decidir el bienestar propio, además del de la otra persona. No vuelvo más, no vuelvo más, porque mi vida se basa en dejarte de amar. No vuelvo más, no vuelvo más, porque no fue todo como creíamos que iba a pasar. Eso es lo que hablaba antes. Obviamente el estribillo habla mucho del no volver, del no volver a hacer eso, el no volver a pasar lo mismo, el no volver a sentirse solo, el no volver a sufrir. Habla más de esa parte de que mi vida se basa en dejarte de amar. La escribí pensando también, sintiendo, en que en ese proceso obviamente cuando vos no querés volver, cuando querés cortar todo, es ese proceso, el mentalizarte, el decir voy a estar mejor sin esa persona, no me va a hacer falta. Y creo que esa parte habla del en mi vida se basa en dejarte de amar, porque en todo ese momento, en ese lapso, uno se trata de olvidar a esa persona, saliendo con amigos, haciendo cosas que les gusten. Obviamente tratando de despejar la mente y el dejar de lado esos recuerdos que tenías para que a vos mismo te haga bien y para que puedas seguir adelante. La otra parte habla de eso exactamente, del decir no fue todo como creíamos que iba a pasar. O sea, a veces pensamos que con una persona nos sentimos bien y pensamos que ok, esa es la persona correcta, es acá donde tenemos que estar. Y obviamente después las cosas cambian, la relación a veces se vuelve tóxica, a veces también tenemos distintos rumbos, distintas formas de mirar hacia dónde queremos ir. Entonces eso habla mucho del decir ok, tal vez pensé mal, tal vez pensé que esto iba a llegar a ser esto y no fue así. Yo siempre traté de serte sincero, cuando queríamos salir vos ponías pero, entonces tu amor no era verdadero, mezclaste tu amor con un poco de hielo. Creo que esa parte habla mucho del decir ok, siempre que yo quería salir vos me ponías tal excusa que tal vez no nos podíamos ver porque algo pasó, que tus padres no te dejan salir, que tenés que salir con amigos. Obviamente creo que habla mucho de eso, del siempre poner excusas ante una salida y creo que eso también va desgastando mismamente la relación, aunque solamente siempre decimos ok, está bien, lo dejamos para otra vez y siempre como que se van repitiendo, se van repitiendo, se van repitiendo y creo que así termina también desgastando la relación, el no verse con la otra persona, el sentir que la otra persona tampoco te quiere ver, entonces eso lo va desgastando mucho. Yo te dije que no nos veríamos otra vez, porque donde hay muchas excusas hay poco interés. Eso es lo que hablaba, de que a veces las muchísimas excusas hablan de lo poco que amas hacia la otra persona, a veces la falta de interés obviamente te llega a hacer eso, el poner bastantes excusas, tal vez estás con una persona pero no en realidad la amas muchísimo, entonces vas poniendo excusas, vas inventando distintas cosas como para estar lejos de esa persona y eso es lo mismo que habla de ahí, de demostrar el poco interés y cada vez las otras personas no se terminan dando cuenta, pero cuando llega el momento de darse cuenta creo que lo más sano es cortar eso. Siempre me culpabas por todos tus dolores, siempre me culpabas por tus males de amores, ojalá que el pensamiento ese lo borres, porque eras vos quien tenía errores. Creo que en el momento en donde se ponen muchas excusas y la falta de interés, creo que empieza siempre como a recriminar a la otra persona que es el culpable de todo cuando no lo es. Siempre tipo como el decir yo tengo la razón y todo lo que me pasa es por culpa tuya y a veces en sí es todo lo contrario, sino que la culpa termina siendo uno mismo pero como que no quiere verse así, tipo como dejar mal a la otra persona, decir bueno, qué sé yo, vos vas a ser igual que todos los demás que me hicieron eso. Entonces eso habla del me culpabas por todos tus errores, o sea como que por todas las cosas que pasaste no querés dejarlas atrás y te siguen por todas las relaciones que vas a tener y obviamente eso hace que las relaciones terminen mal muchas veces. Y ahora ya no sé qué es lo que me va a pasar Si sigo hacia adelante o me quedo a llorar Creo que esa parte habla mucho de eso, del replantearse siempre cuando las cosas están bien o están mal o vos no te sentís cómodo siempre el replantearse de eso, el decir bueno, si sigo con vos tal vez podré seguir feliz o tal vez no entonces por eso el replantearse el puedo seguir adelante tal vez solo y creo que tal vez voy a ser más feliz que estando a tu lado y por eso habla de la parte donde me quedo a llorar el tal vez sentirme mal y tal vez estoy mejor solo Yo no te guardo rencor, pero esto ya me cansó mi alma es quebría aire y tu amor lo asfixió Volví a sufrir como hice antes en el amor ahora soy un desastre pero tengo que mirar hacia adelante que para atrás ya dolió bastante Creo que si en esa parte dejar toda esa y que terminara directamente creo que ahí estaría bien, creo que el no vuelvo más lo dejaría muy pesado creo que se cuenta una historia muy perfecta en la canción en esa parte también decir ok, yo no te guardo rencor, o sea, si la pasé mal pero las cosas quedaron bien entre sí el no decir ok, me hiciste pedazos por vos no vuelvo a amar a nadie sino que las cosas quedaron bien ok tipo, no nos funcionó pero tampoco significa que no debas funcionar como amigos la otra parte habla mucho de eso de decir ok, la volví a pasar mal pero lo que me queda esta vez es un recuerdo sano el decir ok, listo, la pasé mal pero ahora me tengo que enfocar en mí mismo y ir hacia adelante bueno, nada, gente este fue el resumen de no vuelvo más ya saben lo que tienen que hacer dejarle like, suscribirse al canal activar la campanita para que tu las notifices cada vez que voy a ir haciendo un nuevo video les dejo abajo mis redes sociales para que vayan a seguirme les dejo por arriba el anterior video para que vayan a verlo y nada gente, nos vemos hasta la próxima